Regresamos al programa con esta gran exclusiva. Hace apenas unos días, Anuel admitió en redes sociales haber conocido a Melisa Vallecilla, una joven colombiana que hace casi un año dio a luz a una bebé que ella asegura es hija del cantante de reggaetón. Melisa logró que Anuel se realizara una prueba de paternidad y estuvo en comunicación con la familia del cantante para que reconociera a la menor. Aquí nos acompaña ya nuestro Quique Usales, un querido de la casa, con esta entrevista exclusiva que nos ha mantenido a todos, Quique, desde la mañana, pues muy atentos a lo que tiene que decir. Exactamente, porque hemos tenido revelaciones increíbles. Hemos estado en Hoy Día, en Casa con Telemundo, en la Mesa Caliente, en El Rojo Vivo. Así que hemos tenido y conocido esta historia de primera mano de parte de Melisa, que ella nos cuenta qué sucedió en esto que les voy a presentar ahora, cuándo le cuenta al cantante, si el cantante conoció a su hija o no y cuál fue su reacción. Todo esto en exclusiva. Vamos a verlo ahora. Cuando da esa luz, Anuel se hizo presente de alguna manera. ¿Ha conocido a la nena? Ni por videollamada, nunca ha llamado, nada. Después de que él me dijo que se iba a hacer cargo de la niña, que es su familia, que no me va a fallar. ¿Cómo te sientes con respecto a eso? No, yo tengo mucha rabia, mucha rabia porque, pues, o sea, se supone, pues sí, no nos protegimos ni nada, pero, pues, él me dijo a mí, yo no te voy a fallar. Él en ningún momento me dijo a mí, no, yo no me voy a hacer cargo, nunca. Me dijo, yo voy a viajar a Houston, nos vamos a aceptar hablar. Nunca vino. Nunca, no tuve más comunicación con él, nunca ha llamado a la niña y es un irresponsable. Él tenía que tomar cartas en el asunto y conocer a su hija. Él es ningún, ahora sale a negar a la niña. Él no tenía por qué hacer eso. ¿Él dónde negó a la niña? En una entrevista, pues, él dijo que iba a tener a su primer niña con Yailin. Sabiendo que no es así, él tiene dos pruebas de paternidad porque, aparte de la que nos hicimos, cuando yo estaba en embarazo, nos hicimos otra cuando ya nació la niña. Y, pero, pues, con el papá, con don José, porque, obvio, Emanuel nunca ha dado cara. Cuando hablo con don José me dice, mira, Melissa, yo soy el que me va a encargar de mandarte la manutención y Emanuel quiere que la niña se haga una prueba de ADN conmigo. Le dije, pero, ¿cómo así? ¿Y con usted? Si el perdón, don José, pero el que me la hizo fue él, no usted. Y su hijo nunca ha dado cara. Qué irresponsabilidad la de su hijo. Entonces, me dice, sí. Y le digo, ¿y por qué no puede venir él? Y no me pudo dar una respuesta, no supo responderme. Le dije, ¿por qué no pudo venir él? Eso me parece una alcahuetería, que usted se preste para eso. En vez de decirle a su hijo, no sea más hombre, vaya a viaje y hágase la prueba. Bueno, entonces él me da la información de la clínica y me dice, bueno, si tú aceptas, tú puedes llamar y sacar la cita. Cosa que me pareció raro porque es que eso nada más se ve cuando el padre está preso o ha fallecido. O sea, circunstancias así, saqué la cita, llevé a la niña y sí, a la semana salen los resultados. Que Manuel es el papá y que el señor es el abuelo. Entonces, él, en vista de que ya hay dos pruebas, cómo él va a salir a negar a la niña. Decir que va a esperar a su primera hija cuando él sabe que no es así. La familia entera sabe que no es así. ¿Qué es lo que quieres? Yo, desde el principio, he querido que Manuel, desde que nació la niña, he querido que él la conozca, que tenga esa relación de padre e hija y que se haga cargo. O sea, ¿tú quieres que él sea un padre presente? Exactamente. Así como él me dijo que lo iba a hacer. ¿Y él te está depositando, te está dando dinero mes a mes o no? Sí, desde que nació la niña, él le está dando la manutención, pero ya después de esta entrevista no creo que lo haga. ¿Por qué? Sí, porque hace que un mes, diría yo, me llamó un abogado diciéndome que él representa a Emanuel y me dice, mira, Emanuel quiere que tú firmes un contrato confidencial. Y le dije, pero ¿y de eso de qué se trata? Me dice, mira, él te va a seguir pasando la manutención, pero él no quiere que tú salgas a hablar a los medios, no quiere que hables de la prueba que se hizo con el abuelo, con don José, y quiere que le cambies el apellido a la niña. Y le dije, ¿qué? Le dije, ¿cómo así? Si él es el papá, yo ¿por qué le tengo que cambiar el apellido? Y me dice, no sé, no me explico, es lo que él dijo y yo te lo estoy avisando. ¿A cambio de? De seguir pasando la manutención. ¿De cuánto dinero al mes? No quiero decir porque no sé cuánto le dan al niño y no quiero... ¿Hasta cuándo? No, o sea, me dijo, apenas tú firmes, se te sigue dando la manutención. ¿Hasta qué fecha el acuerdo? Por tres años. ¿Por tres años nada más? Sí, después en tres años se volvió a firmar otro. ¿Otro? Pero él quiere que le cambie el apellido y es cosa que yo no voy a hacer. Le podría aceptar que no hablara con los medios, que no hablara de la prueba de paternidad, de ADN, pero ya cambiarle el apellido a la niña yo no lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque es el papá. Y él en ningún momento me dijo que no, que no iba a estar presente. Ahora ha cambiado de opinión porque no sé. Si uno ve las redes sociales, ve mensajes que dicen que, por ejemplo, te embarazaste para amarrar a Anuel y lo hiciste a propósito. Cuando pasó lo que pasó, él se podía haber protegido. Él tenía la caja de preservativos y él no lo quiso usar. ¿Cómo yo voy a amarrar a un hombre que él mismo no se quiso proteger? ¿Y no te preocupó tu seguridad? Pues en el momento, no te voy a mentir, ¿no? ¿O pensaste que él? No, y además yo pensé que él iba a quedar en embarazo. Entonces yo como voy a amarrar a un hombre que él mismo no se protegió. Dicen que yo usé el preservativo, eso es mentira. Él nunca se protegió. Él tenía la caja ahí y no lo quiso usar. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué le vas a decir a la nena cuando pregunte por su papá? Mira, es algo que lo estoy pensando, no te voy a mentir. Siento que todavía tengo un poquito de tiempo, ¿no? Porque ella recién tiene siete meses. Pero pues le estoy dando tiempo al tiempo a ver si cambian las cosas, a ver si Emanuel reacciona. Porque yo no entiendo qué clase de hombre hace esas cosas. Pero sí, lo estoy pensando muy bien. No tengo, no tengo, por ahora no sé, no sabría qué le iba a decir. Seguramente Anuel va a ver esta entrevista. ¿Qué es lo que tienes para decirle? Pues que sea más hombre, que cumpla con su palabra, como habíamos quedado desde el principio, que venga y conozca a su niña. Es todo. Yo no voy a interferir en su relación. Yo respeto que él tenga una relación. Bueno, el punto aquí es que la niña crezca sabiendo que él es su papá y que tenga una relación bonita con él. Es todo. Bueno, esta es su verdad. Es lo que es la parte de la historia de parte de ella. Y chicas, ¿qué les parece si recapitulamos todo lo que nos enteramos hoy? Porque hay mucha información. Resulta que ellos se conocen en una fiesta. Ella queda embarazada en ese momento que ella se entera. Él está con Yailin. Por otro lado, Anuel y su papá también se hacen una prueba de paternidad que da positiva. Le dan su apellido. Y según nos cuenta ella, le proponen un acuerdo de confidencialidad. Y a eso iba, Quique. O sea, sabemos que Anuel sí le continúa enviando la manutención a Melisa. Entonces, nos da a entender que esto no se trata de un asunto de dinero. Pero, y como que la molestia de ella, ¿sería ese documento de confidencialidad que ella asegura que los obvegados le están pidiendo que firme? Es correcto, Lourdes. Ah, ok. Es correcto. Es correcto. Ella no quiere firmarlo a cambio de la manutención y mucho menos de quitarle el apellido a su hija. Ahora, Quique, lo que muchos nos preguntamos es, ¿qué es lo que le está impidiendo a ella firmar este acuerdo de confidencialidad? Obviamente sabemos que no está de acuerdo, pero ¿qué es lo que le impide en este momento? Es que ella está muy clara en lo que quiere. Ella quiere que la niña crezca naciendo, sabiendo quién es su papá y que ambos tengan una relación bonita. Ella lo dice al final de la entrevista. Lo único que quiere es eso. Tenemos que aclarar también que Telemundo no ha pagado un centavo a ella por esta entrevista. Ella la hizo con nosotros porque se sintió cómoda. Es una relación que hemos, yo desde el momento que me enteré, toda esta noticia de que salió a los medios. La he contactado, me he mantenido hablando con ella hasta que un día ella dijo, ok, estoy lista para hablar y fue y contó su verdad. Hemos contactado a Anuel y a su equipo de representantes a ver si tienen alguna opinión al respecto. Hasta el momento ellos no han querido dar comentarios al respecto, pero las puertas de Telemundo están abiertas para que se expresen y digan lo que ellos quieran. Por supuesto. Muchas gracias, Quique, por esta exclusiva. Gracias, Quique, por esta exclusiva.